problema número 5 del iphone x que lo que miramos en este problema miramos que cliente nos trae el teléfono dice que no enciende dejó de encender de la nada se apagó inclusive lo hemos escuchado esto es estaba haciendo una llamada estaba en facebook estaba en twitter estaba haciendo algo y de repente de la nada se apagó dice uno lo mojates no se cayó no básicamente lo estaba usando y se apagó dejó de funcionar entonces bueno primero lo primero primero hay que hacer una revisión visual asegurarnos que no esté mojado es muy importante que a veces nos dicen no le pasó nada y lo abre si está chorreando en agua no entonces es muy importante una revisión visual que no hay que tenga corrosión o que no tenga algún daño físico que alguien más no trató de abrirlo cambió una batería tratar de cambiar una batería tratar de hacer algo de mantenimiento y el teléfono dejó de funcionar entonces que asegurarnos de que no tenga un daño físico y que no tenga daño por agua que es lo que seguimos seguimos de que no sea problema de partes que me refiero a partes no sea un problema de pantalla que esté dañada la oled o que esté dañada la pantalla en sí que no sea un problema de centro de carga o de batería conectamos todo eso y dices no martín sigue sin prender sacan labor lo trata sólo con 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 pantalla entonces tratamos con pantalla fuera de la fuera de la housing porque hemos mirado algunos teléfonos que una vez que lo sacas prenden y si no tal vez alguna parte de aquí está haciendo un corto de las cámaras es el centro de carga ya sea algo le está haciendo un corto a labor y es por eso que no enciende entonces lo sacamos de labor tratamos pantalla tratamos centro de carga para hacerlo encender y tratamos una batería entonces tratamos estas tres cosas y si martín no enciende siguen sin encender excelente que lo que vamos a hacer vamos a conectarlo ya sea nuestra fuente alimentación oa nuestra ibook no una una fuente que podemos conectarlo y nos puede leer el consumo vamos a mirar que no tenga consumo inicial o que no apague la fuente o que no nos haga este con el protection o que no nos haga este este pitido la fuente alimentación si la tienen prendida o que no tenga un consumo muy muy alto de varios amperes no sea un amperio dos amperios sin que les des encendido entonces vamos a verificar que no tenga eso si es que tuviera eso bueno ahí ya tienes una señal que puede ser si tiene un consumo muy alto o apaga la fuente de pequeña alimentación que tienes quiere decir que tal vez tú tu teléfono tenga un corto en una línea muy común que tiene puede pasar llamada como vi di di main este corto o este problema suele pasar bastante en todos los teléfonos pero lo miramos bastante en el iphone x entonces si tu teléfono ya checate es todo eso lo conecta la fuente alimentación y tiene un consumo bastante alto bueno vamos a verificar que en el zxw ya vamos a buscar la línea vi di di main vamos a buscar línea vi di di main y verificamos dónde tiene conexión esta vid y di main agarramos nuestro multímetro y tocamos usamos la escala continuidad usamos nuestro último entró en continuidad y nos aseguramos de que esta línea no esté en continuidad o que no tenga una conexión a tierra lo que es vi di di main si tiene una conexión a tierra bueno ahí tienes tu problema tu teléfono tiene un corto llamado un corto que está pegando a tierra la línea vi di main y es por eso que tiene un consumo muy alto y por eso que el teléfono no enciende en este caso lo que podemos usar es cámara térmica puedes usar resina la más económica resina aire hay un poquito caro el aire frío o congelante o la cámara no es una inversión pero sin embargo te va a ayudar bastante para encontrar estos tipos de cortos que son mil cortos en bcc main o bdd main no a y bueno ahí tenemos éste